Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por ese recibimiento, realmente es muy emocionante estar aquí y ver este escenario tan lleno. Pero yo quiero que la gente de Cali me diga, ¿cómo está esa energía en nuestra Academia del Éxito? Claro, claro, tiene que estar a tope porque estamos marcando historia, estamos haciendo historia. Esta apenas es nuestra segunda Academia del Éxito en nuestra ciudad, en nuestro departamento del Valle, así que hacemos historia, ¿verdad? Mi nombre, Dina Reyes, Sharon Rosmaster de la compañía, directora del Centro de Educación Absolute Valle Center de la ciudad de Palmira. Y tengamos todos en cuenta, como nos explicaba ahorita Lisset, que los centros de educación no son solamente un lugar donde mandamos nuestro producto. Allí podemos capacitarnos, podemos fortalecernos y podemos crecer muchísimo en nuestro negocio. Solamente, ¿qué tenemos que hacer? Agenda tu cita, ve y capacítate. Entonces, yo hoy tengo una responsabilidad bastante grande, de verdad, porque vamos a hablar un poco de esos números que nos mostró Lisset. Ese crecimiento tan impresionante, ¿por qué se da? Por la estrategia de nuestra compañía, que se llama la estrategia Mastiche, o podemos decir también calidad absoluta a un precio absoluto. ¿Y esto por qué se da? Porque la compañía quiere para todos nosotros productos de prestigio, pero a un precio que sí podemos pagar. Y no se trata de comprarlo una vez, se trata de usarlos cada vez que se agoten. ¿Vamos a ir a dónde? A nuestra plataforma Atomy y vamos a poder adquirir el producto. Entonces, ¿qué hace que nuestro producto tenga realmente esta calidad absoluta? Pues estas tecnologías o estos códigos únicos y exclusivos de nuestros productos. ¿Ustedes habían escuchado de este código que se llama Selective? ¿Alguien aquí ha escuchado de eso? Bueno, para los que han escuchado y para los que no, hoy vamos a aprender un poquito por qué nuestra compañía es exitosa, por qué sus productos son los mejores. Mira que nuestra compañía toma unos ingredientes de la naturaleza y a través de unas tecnologías de última generación crea unos códigos o crea un código multicomplejo que va a hacer que se detenga el paso de la edad en nuestra piel. ¿No es eso extraordinario? Por supuesto que es extraordinario y dentro de ese complejo vamos a encontrar un complejo de solución completa, un complejo que va a decirle a la edad detente allí y va a restablecer la belleza de nuestra piel. Además, tenemos un código que es el código LIFTING que lo que va a hacer es reafirmar la piel. Todos queremos vernos como a los 20 o no. Sí, por eso vamos a utilizar nuestros productos. Y adicional a eso, todos vemos esas pieles jóvenes que lo que las caracteriza es un brillo muy especial, ¿verdad? Pues todos queremos tener luminosidad en nuestra piel. Así que ese es el otro código que trae nuestro código CELACTIV. Y es muy importante esta información. Y realmente cuando la compañía nos da la oportunidad de estar aquí y hablar de los productos, uno se sorprende porque uno a veces lee rápidamente lo que está en la plataforma. Pero cuando nos detenemos a mirar qué es eso, qué es el ADAPTIV, qué es ese código, pues encontramos que es una encapsulación del componente activo, que no solamente es pequeño para que pueda llegar a todas partes, sino que tiene un enfoque dirigido al área problema de nuestra piel. Entonces lo que hace la compañía o lo que hace la tecnología es que encapsula este componente activo para que él vaya directamente si tenemos el paso del tiempo por nuestra piel, si tenemos arrugas, si tenemos manchitas o si tenemos falta de elasticidad en la piel, este código llega allí y la restaura. Yo creo que merece un aplauso, ¿no? Entonces la invitación es que todos estudiamos nuestro producto, usemos el producto y recomendémoslo a los demás, porque hoy en día tenemos esto que se está volviendo un… es un movimiento que se ha vuelto un furor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hoy en día todos queremos tener la piel como se les ve a las mujeres coreanas, ¿o no? Bueno, ¿alguien aquí interesado en tener esa piel? Pues bueno, claro que sí, vamos a usar los productos, pero lo más importante es que nosotros entendamos que esta tendencia, lo que busca es una salud integral de la piel. Entonces lo que vamos a hacer aquí es respetar la piel y usar los sets que Atomi tiene para nosotros de una forma adecuada. Pero entonces, ¿cómo vamos a tener esa piel hermosa como las coreanas? Respetando estos principios. Primero, lo más importante, yo creo que aquí fallamos muchas algunas veces, que nos enfocábamos en el maquillaje para vernos hermosas, ¿verdad? Pero hoy nos van a dar esta información importante. Lo primero es la salud de la piel, porque una piel hermosa no va a necesitar casi maquillaje. Lo segundo es limpiar nuestra piel. Esa es la base de todo, porque si fuéramos a poner esa maravillosa tecnología sobre una piel sucia, ¿será que llega al receptor? No, ¿verdad? Entonces hay que limpiar muy, pero muy bien la piel. Lo otro que debemos hacer, y que yo sé por experiencia que muchas veces, por agotamiento, por falta de tiempo o por desconocimiento, no hacemos, y es humectar nuestra piel, pero las 24 horas del día. Además de eso, debemos iluminar algunos puntos claves en nuestro rostro para resaltar su belleza, y no debemos tapar las imperfecciones de la piel. ¿Qué debemos hacer entonces? Tratarlas para que nuestra piel esté sana. Pero ante todo, y así tengamos los mejores productos y tengamos las mejores rutinas, lo más importante es amarnos y mimarnos todo el tiempo, ¿verdad que sí? Y para que hagamos eso, Atomy tiene para nosotros tres maravillosos sets de piel. Tenemos el de FEM, que es para pieles jóvenes, tenemos el Absolute, que va a detener ese paso del tiempo en nuestra piel, y además de eso, si nuestra piel ya se ve afectada por alguna circunstancia, o por manchitas oscuras en ella, tenemos el nuevo set en Colombia, que estamos felices, ¿verdad? que es el Snow. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es aprender a usar estos productos, porque muchas veces podemos tener todo el set en casa, pero usarlo de una forma inadecuada. Entonces, vamos a hablar un poco de el Absolute. Recordemos que el Absolute es a partir de pieles de 45 años. Lo que vamos a hacer es empezar siempre, ya debemos tener la piel limpia y seca. Y luego vamos a empezar por el tónico. Vamos a aplicar el tónico en una forma ascendente, siempre los masajes deben ser ascendentes, porque el tónico calma y revitaliza la piel, pero además de eso, prepara la piel para que todos los otros componentes que traen los productos, pues sean recibidos de mejor forma por la piel. Después de tonificar la piel, vamos a usar este producto maravilloso que se llama el diamante azul o la ampolla de nuestro Absolute. ¿Qué hace esa ampolla? Nos mejora la piel, nos devuelve la juventud, nos pone esa piel preciosa. Cuando ya hemos puesto el producto en el rostro, pues vamos a utilizar el suero. El suero trae algo particular, algo diferente, y es que tiene microemulsión. Eso quiere decir que sus partículas son más pequeñas que nuestros poros. Por eso cuando lo aplicamos sobre el rostro, se absorbe de inmediato. Recordemos que esta rutina debemos hacerla completa. Después del suero, vamos a colocar la loción, esperamos que absorba la piel la loción, vamos a poner entonces el contorno de ojos, y aquí es algo muy importante, y es que no se trata de frotar la piel que está alrededor de los ojos. Lo que debemos hacer es tomar una pequeña cantidad, con este dedito, que tiene la menor cantidad de fuerza, y vamos a poner esa pequeña cantidad de adelante hacia atrás, y de atrás hacia adelante, y luego vamos a dar pequeños toques sobre la piel, para que el producto se absorba de mejor manera. Y terminamos sellando este Absolut con nuestra crema nutritiva, que se va a encargar de hacer que todo esto que le hemos puesto a la piel, permanezca allí y haga su efecto espectacular. Y para pieles más jóvenes, tenemos el set de Defem. ¿Desde qué edad lo podemos usar? Desde los 35 años, desde los 30, si tu piel lo necesita, y aquí también encontramos el tónico. Vamos a utilizarlo de la misma forma que usamos el tónico anterior. Y algo importante con los tónicos, debemos depositarlo o ponerlo sobre un pañito, sobre un algodón, y darnos toquecitos para que tenga una mejor absorción. Este entonces, empezamos con el tónico, seguimos con el contorno de ojos, que lo vamos a utilizar exactamente de la misma manera. Luego vamos a colocar la esencia, pasamos a la loción, y terminamos con nuestra crema nutritiva. Entonces, como habíamos visto, que para tener esa piel coreana, lo primero es querernos y mimarnos, pues nos vamos a tomar ese tiempo, vamos a hacer que eso sea un ritual para nosotros, que se ponga de la mejor manera, que sea una experiencia deliciosa. Y bueno, si estás pensando en este momento, ay, pero es que ya me pasó el tiempo, el tiempo, ya tengo arruguitas, ya tengo manchitas, pues la compañía nos sorprende con este maravilloso set que se llama Snow. ¿Por qué? Porque nos devuelve esa juventud. Pero este se usa un poco diferente, empezando porque el tónico también tiene un efecto lift, perdón, un efecto blanqueador. Él lo que nos va a ayudar es a remover también esas células muertas. Y este trae un producto que me fascina, que es el corrector de manchas oscuras. Lo he recomendado mucho y todas las personas que lo usan me cuentan que es una solución perfecta a esas manchas localizadas. Porque él viene como en una forma de rolón, sacamos un poquito del producto y vamos a hacer masajes solamente donde tenemos afectada la piel. Después de esto, vamos a utilizar el suero Snow, que lo que va a hacer es mejorar el tono de toda la piel. Continuamos con la crema de día y olvide decirles algo importante y es que nuestro tónico y nuestro suero se utilizan en la mañana y en la noche, mientras que el corrector solamente debemos utilizarlo en la noche. La crema de día, pues como su nombre lo dice, lo vamos a usar en el día, pero después de esto siempre vamos a utilizar muy buen bloqueador. Y tenemos la absolute crema de noche que lo que va a hacer es regenerar nuestra piel. Así que como vemos, son rutinas sencillas, son productos maravillosos y lo mejor es que tienen ese código Celaptic que no tiene otra compañía. Por eso, estamos en la mejor compañía con los mejores productos. ¿La invitación cuál es? Vamos a utilizar nuestro set y vamos a hacer nosotros testimonio de nuestro producto, ¿verdad? Bueno, ya todos aquí sabemos que además de estos maravillosos productos de un cuidado completo de la piel, tenemos otro que se llama set de cuatro pasos. ¿A quién aquí ha utilizado el set de cuatro pasos? ¡Ay, excelente! Bueno, faltan muy poquitos, vamos a comprarlo en la plataforma. Y yo podría hablarles muchísimo de este set, pero, ¿verdad que a veces una imagen habla más que mil palabras? Claro que sí, y por eso hoy les traigo una invitada espectacular, una jovencita súper empoderada, miembro de Atomy, Cell Master de la compañía, que nos va a contar sobre este set y un maravilloso testimonio. Bienvenida, Laura. Buenas tardes. Buenas tardes, muy feliz de estar acá compartiendo con ustedes, gracias por la invitación. Bueno, yo conocí a Atomy, gracias a mi tía, porque constantemente ponía estados en su WhatsApp con los productos y yo en ese entonces tenía un acné muy severo, de verdad, o sea, me daba como mucha inseguridad el acné. Entonces, como dijo mi tía anteriormente, el skincare coreano prioriza la salud de la piel y después es el maquillaje. Curiosamente, yo en ese entonces lo hacía al contrario porque constantemente quería tapar mis imperfecciones y cuando conocí estos productos me dio como mucha curiosidad probarlos, entonces empecé a probarlos y empecé precisamente con el sistema de cuatro pasos y el primero el limpiador profundo que como su nombre lo indica nos ayuda como a limpiar las impurezas pero muy profundamente que solamente no salen, sigue después la espuma limpiadora que nos ayuda a terminar de retirar eso y además nos ayuda con la oleosidad de la piel y seguimos con el gel exfoliante que nos ayuda a retirar todas las células muertas y además cuando hacemos una sola exfoliación se nos abren los poros entonces necesitamos cerrarlos y para eso tenemos el cuarto paso que es la mascarilla peel off que nos ayuda precisamente a ello y pues después de empezar constantemente a utilizarlos fui agregando otros productos como la BB Cream que me ayudó a unificar el tono de la piel y fuera de eso me estaba ayudando no solamente al tono sino que no me estaba generando más granitos entonces me estaba al contrario ayudando y pues después de todo esta esa era mi piel después de gracias después de ser constante con la utilizando estos productos puedo hoy día ser el producto del producto como dicen y mostrar orgullosamente mi piel saludable y nada estoy muy contenta en la compañía porque realmente los productos son muy buenos y realmente ayudar Muchísimas gracias a Laura espectacular testimonio ¿verdad? ¿Quién? ¿Quién de nosotros no conoce a alguien afuera que necesita este producto? Todos ¿verdad? Así que muchas gracias Laura por tu testimonio y a mí me emociona cada vez que yo le pido a ella que es su testimonio porque como ella lo dijo ella es mi sobrina así que seguí muy de cerca su evolución y fue emocionante y sorprendente ver este cambio tan espectacular y quiero agradecerle porque ella vive en la ciudad de Pereira y viajó hasta acá solo para hacer nuestro testimonio ¿Qué tal vamos hasta acá con producto? Espectacular ¿verdad? ¿Les gustaría conocer algo más? Ok entonces para ustedes tengo una pregunta ¿Alguno aquí sabe qué es Ginoki? ¿Y hemos escuchado o hemos usado la arcilla verde francesa? ¿No? Laura ¿tú conocías? Ah bueno así que yo les traigo una invitada súper especial que ella vive en la ciudad de Palmira y hoy nos va a hacer un lanzamiento de producto Bienvenida Sara por favor cuéntanos de nuestro nuevo producto cuéntanos quién eres tú Buenas tardes un saludo para todos muy especial mucho gusto mi nombre es Sara soy cosmetóloga y esteticista ya hace siete años vengo recorriendo este camino de la belleza de la estética servir a la humanidad a través de reconfortar la autoestima de las personas muchas gracias por ese acogedor aplauso y esa bienvenida a Dina por esta invitación tan especial me honra hoy estar aquí delante de todos ustedes y hablar para resolver la pregunta que Dina acaba de hacer de la mascarilla de Absolute de Ginoki Arcilla Verde bueno Ginoki es un activo extraído de los árboles de los bosques de Corea es un activo muy reconocido por la acción calmante y reconfortante además de la relajación que brinda esta mascarilla tiene como acción principal aportar a la piel a través de ese activo tan llamativo y especial a nivel global es muy conocido el Ginoki aporta lo que es la remoción de las células muertas como tal en la piel entonces vamos a tener una piel más luminosa más bonita y está diseñada específicamente para pieles grasas esas pieles acnéicas como nos mostró el testimonio acá Laura acerca de su piel a ella por ejemplo en este momento ya que ha superado esa crisis acnéica que tuvo su piel le va a generar pues mayor confort nutrición e hidratación entonces aparte de el Ginoki este maravilloso producto contiene también lo que es la arcilla verde es una arcilla extraída de una región en Francia que tiene también el caolín y la bentonina estos dos activos también coayudan a la piel para darle ese efecto luminoso aportar todo lo que es la hidratación sin resecarla es un activo muy noble al momento de utilizarlo y aplicarlo genera una sensación muy agradable al ser tan suave bueno esta mascarilla tiene también para aportar a la piel ese efecto purificante para los poros que es lo que realmente llama mucho la atención ya que además de generar esa limpieza profundidad previene que a futuro nos aparezcan futuras imperfecciones entonces continuando entonces con esa combinación perfecta resulta que esta mascarilla además también tiene lo que es el código de brillo del que nos estaba hablando ahorita Dina ese código de brillo espectacular que genera esa luminosidad que tanto necesita la piel entonces de resaltar pues las bondades que tiene como independientemente de los activos es este código que es un código de fácil penetración para la piel entonces yo como cosmetóloga recomiendo 100% que las personas con piel grasa acnéica puedan utilizar aquí está el código brightening o el código de brillo que es el que le genera pues como todo este aporte a la piel de fácil absorción de un mecanismo que ayuda además también a crear las defensas naturales de la piel a fortalecerlas ¿cómo se usa? esta mascarilla debe aplicarse siempre con la piel bien limpia siempre después de nuestro ritual de belleza como ahorita nos hablaba Dina de cómo se debe utilizar el limpiador ya con esa carita bien limpia nuestro momento de relajación porque además la mascarilla tiene un aroma bastante refrescante tiene un aroma muy agradable que es por lo que es reconocido el jinoki también vamos a dejar que la piel esté algo sequita no muy mojada y vamos a aplicar la mascarilla por todo el rostro dejándola actuar de 5 a de 5 minutos a una hora allí en la piel después de que la mascarilla ha hecho su efecto en la piel ha hecho el milagro porque además lo maravilloso de esta mascarilla es que vamos a poder encontrar resultados desde la primera aplicación que esta promesa no la tienen todos los productos además entonces lo dejamos actuar una de las recomendaciones incluso también es utilizarlo como un momento de relajación de paz interior de un ritual no solo de belleza sino de un encuentro conmigo misma donde va a poder incluso en una meditación utilizar esta maravillosa mascarilla y una vez ha hecho ese efecto lo vamos a retirar con agua tibia con agua que esté en temperatura ambiente también puede ser de una manera suave de manera que no vamos a lastimar la piel y como una última recomendación puede utilizar la persona que haya usado la mascarilla de Hinoki y arcilla verde la mascarilla perdón la crema 24K para aportar la hidratación ya que el efecto de ella recuerden que es sebo regular entonces remover esa capita de grasa que la persona tiene algo alterada entonces la piel puede hidratarse después de ustedes recuerden que mi nombre es Sara me encantó compartirles esta información atrévanse a probar este nuevo producto a recomendarlo a las personas que vean que tienen esa necesidad las pieles con acné activo entonces me encantó estar aquí hoy exponiendo este producto y muchas gracias por su atención bravo muchas gracias yo creo que ella se merece un aplauso más fuerte ella es nuestro producto nuestro espectacular producto nuevo ya disponible en la plataforma muchas gracias despidamos a nuestras invitadas con un gran aplauso gracias Laura gracias Sara esto es lo que hace que nuestra compañía sea tan sencillo este negocio es muy sencillo de hacer usa el producto enamorate de él y recomienda no es sencillo 错 200 200 500 200 ro